El general Ernesto Rafael Rodríguez García fue posicionado la mañana de hoy en sustitución de Máximo Báez Aibar, quien estuvo al frente de la regional norte por más de siete meses. El nuevo comandante fue juramentado por el director general de la policía, Eduardo Alberto Tena. Pero Santiago es algo especial para mí. Santiago es algo especial porque es la única dirección regional que estuve en cuatro ocasiones, entonces tiene que ser especial. Como especial son los medios de comunicación de Santiago también. Trabajamos juntos. De donde quiera que voy, los medios de comunicación para mí son los que más me parecen a un policía de inteligencia. Me guío por ellos, trabajo por ellos y resuelvo muchos problemas por ellos. Más del 90% que resuelvo es a través de los medios de comunicación. Ernesto Rafael Rodríguez García tendrá como responsabilidad la reducción de la delincuencia en la región norte del país. Así lo expresó al momento de ser juramentado por el director general de la Policía Nacional. Quiero darle gracias a Dios Todopoderoso por permitirme una vez más haber cumplido una misión encomendada por la superioridad de la Policía Nacional como la que acabo de concluir como director central de la Policía Preventiva a nivel nacional. Para esta temporada navideña, el nuevo comandante manifestó que tiene un gran compromiso en contra de la delincuencia. En Santiago, Cristian Rodríguez, EN Televisión.